¿Y cómo has estado? Ay, bien. Bueno, algo cansada me he sentido estos últimos días. ¿Y qué te pasó aquí toda rayada, Tenina? Sí, es que ayer que estábamos arreglando unas cosas ahí con mi mamá me las tiene. ¿Y tu mamá no se nos hace llenando con vos? No, sí, ya. Bueno, ya sabes, el día a tiempo se va a ir llenando con vos. Nunca me ha dicho nada, nunca se me lo seba. A ver, eso me alegra. Mira, yo quería decirte algo. ¿Qué pasa? Pero es algo serio. No sé cómo decirte. Que es que ya llevamos bastante tiempo juntos como novios. Y yo quería decirte que si te querías venir a vivir conmigo. Ya, o sea, ¿ya pensaste en eso? Sí, yo ya estoy seguro, pero falta que vos estés segura. Vos sabías que yo tengo un hijo, tengo Juancito. Y bueno, pienso que si en verdad me quedas a mí, también lo tenías a mí. Sí, o sea, yo conozco a niños también y es en amor. Y sí, la verdad, me cae muy bien y cómo no lo voy a querer que es tu hijo. Y pues, bueno, si vos estás seguro de lo que querés, yo también estoy más que segura. Y claro que sí. Me alegra eso. Entonces, no sé cuándo podamos ir a tu casa a traer tus cosas, a hablar con tu mamá ya seriamente para que ella no piense más que tal vez... No, o sea, ahora ya he, o sea, ya yo estoy muy grande y yo soy de las cosas que tiene que pasar algún día, no tengo que salir de la casa. Entonces, ¿te parece si vamos ahora a la tarde? Sí. Entonces le voy a decir a Juancito. Sí, está bien. Se va a poner bien contento porque vos le caes bien, él sí me habla de vos, de que sos bien bonita y todo. Entonces le voy a decir a él y en la tarde voy a ir por tu casa. Vaya, salga. O sea, entonces nos vemos en la tarde, ¿viste? Sí, sí, a las dos llego ahí por tu casa. Vaya. Mi amor, ya me voy para el trabajo. Ahí te dejo en cargo a Juancito. Juancito, a este... ¿Ella va a quedar acá con ti? Y a él le haces caso en todo lo que ella te diga que le puedas ayudar y ya. ¿Ya voy a venir? Sí, no, está haciendo la comida. Va, va, esto va a ser. ¿Te deje bien? Va, ya va, se me va. ¿Te dejo, Juancito? Va. Levántame sus juguetes ya. Voy a hacer jugar a otro lado, me estoy absorbando aquí a medio de esta a la mami que te viene. Y se pone a estar jugada aquí. Me dejo todo sucio. Allá, juega, vaya a jugarme, voy a jugarme. No quiero jugar a otro lado, me estoy absorbando aquí. No me dejo de esta que no me entiende. Uy, le voy a decir a tu papá para que te castigue y no te deje ni salir ni ir a jugar con tus amigos. Ay, dame eso, no me voy a desechociar. Quitaste de aquí. No te quiero, no te quiero, no te quiero. Uy, cómo me dejó, no, aquí. Pero basta, tu papá te va a castigar por andar haciendo en ese... Ay, no sé, desaparece de mi vista, no te quiero ver aquí. Ay, esto le voy a decir que con... Ya voy, ya voy. Hola. Gracias. Gracias. Qué gusto de verte. Gracias, qué bonito venés. Ay, sí. Bueno, un poco, de verdad me estresa porque... Estoy tan estresa, me cuesta tener aquí bonito todo esto, me cuesta tener limpio. Uy, de que no soporto, wow, el niño de mi pareja. Pero por qué, soy un niño bien tranquilito. Eso mismo pensaba yo que él era un ángel cuando estaba de novia con... Con Walter, pero hoy no. Ay, no sé, pero qué pasa el niño. Mira, me pongo a hacer la limpieza y me pongo a ordenar todo, andar sacudiendo y... No sé, limpiando todo. Y él no, él aquí, a la sala, jugando, con sus camiones todos sucios, que me desordenan aquí, que me tiran las cosas en la cocina. Pues sí, pero es un normal y un niño, todos son así. No, pero es que ya entiende. Yo le digo las cosas y él no, no sé, no capta. Y no me hace caso para nada. Si yo le pongo un favor, si yo le digo que voy a hacer algo, no se mueve. Siempre anda en la luna, nunca está... Pero ya hablaste con Walter para que él hable con el niño, porque, o sea, vos lo puedes corregir y todo, pero no regañar lo que tiene su hijo. Y la verdad, bueno, ese permiso ya me lo dio él. Me dice que cuando me hizo por cada mal, que yo le llamaba la atención y que... Por eso, pero aconsejara, pero el señor no entiende consejos. Tal vez si el papá habla con él, a ver si él entiende. La verdad, yo estoy tan, tan, tan arrepentida de haberme venido con Walter. Cuando estaba con él, o sea, cuando éramos solamente novios, era algo muy, 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 muy diferente. El niño era un ángel. Él se comportaba bien, también. Y yo me quedé muy triste, yo me desespero. Y yo me quedé muy triste, yo me quedé muy triste, yo me quedé muy triste. Y ese niño que solo comía piedra, ya me quedé muy triste, ya me quedé muy desesperada. Pero, o sea, si vos creas a Walter, tenés que tener paciencia, porque si lo creas a él, también tenés que creer a mí. Y la verdad, yo no sé si lo quiero o qué es. Ya era costumbre de que yo estuviera con él. Porque me tiene estresada, me desespera. Yo cuando estoy sola, cuando por fin se largan, yo desde aquí de la casa, uy, yo paso feliz. Pero cuando están aquí, es una pesadilla, es un dolor de cabeza. Ya no sé qué hacer, la verdad. No entiendo por qué has cambiado tanto. No, es que le he cambiado yo, lo que he cambiado han sido ellos. Vos, como que vivís amargada ya. Ellos me amargan, me desesperan. Pero si los crees, no tengo por qué amargarse, sino por qué luchar con él. Pero es que una cosa es quererlos, o sea, darles cariño, y otra cosa es tener que soportar tanto. Los dos se comportan igual, no es el papá de él. Uy, no. Ya no sé la verdad qué hacer. Mira, yo trato de controlarme, trato de relajarme. Y cuando paso sola, yo paso tranquila. Yo, ay, no sé, me siento libre. Tienes que analizar bien. Y pensar bien las cosas. Pensar qué es lo que de verdad que es. Es que ya no tiene, no sé, no sé ni cómo explicar. Yo la verdad ya no quisiera estar en esta casa. Si no me voy, solamente porque qué vergüenza. Como te digo, pensar bien las cosas. Hola, mi mamá. ¿Cómo te está? Bien, gracias a Dios, bien. ¿Qué pasa? ¿Y qué tal? ¿Cómo te fue? Mira, me ha ido mal. Sentate que te quiero contar. ¿Qué pasó? Sentate. Mira, yo, la verdad, ya van varios meses aquí con vos. Y este niño, no sé, tu niño no sé por qué yo quizás no le caigo bien. Quizás no me quiere. Yo, cuando soy un amor, yo, yo a él lo quiero demasiado. Yo lo cuido mucho. Yo le estoy dando su comidita al tiempo. Yo lo trato bien. Y él es tan rebelde. Mira, se viene para acá, me tira las cosas, se va a la cocina, me tira los trastes. Me pasa ensuciando. No me hace caso en lo que yo le digo. No sé por qué, no sé. ¿Por qué no me entiendes? Y yo, yo soy un amor con él. No sé, no entiendo. Y eso es lo que yo quería decirte. Que el niño conmigo es muy rebelde. Y, o sea, sabes que yo me quedo cuidándolo, pero no me hace caso en nada. Y eso es lo que yo quería decirte para que no seas vos, que sos el papá de él, que me escartas en el asunto. No, 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 no. ¡Fuensito! ¿Qué? Vale, siéntese, ¿quién le quiero decir algo? Vale, ¿usted por qué le anda desordenando a Dayana cuando ella anda ordenando? Es mentira, yo lo hago. Mire, usted se tiene que comportar, ya está bastante grande. Es mentira. Siempre me andas haciendo desorden, mi amor, siempre me da dolor de cabeza. Mira, vos tenés que comportarte con ella porque yo sabés que yo estoy trabajando, yo no puedo estar al pendiente de vos. Vos tenés que hacerle caso a ella cuando ella te diga, mira, házeme esto y lo otro. Vos tenés que comportarte tan bien, tenés que poner de tu parte. Es mentira. Mira, yo allá trabajando y vos aquí desciéndole desordenes a ella. Tenés que valorar lo que tu papá hace, trabaja para traerte comida vos a la casa. Vos tenés que comportarte tan bien, tenés que poner de tu parte. No quiero otra queja más. ¿Te vas a comportar bien? Sí. Va, no quiero que le andes ni faltando el respeto ni nada. Tenés que hacerle caso a ella porque yo estoy trabajando. Sabés que yo si no trabajo entonces no va a haber nada aquí en la casa. Tenés que comportarte. Mira, ya me voy solo a traer unas cosas, vení. Va, me traigo ahí. Tiene que hacerme caso. Escuchó lo que su papá le dijo, ¿verdad? Sí. Juan, voy a salir. Así que si viene su papá, no le voy a estar diciendo para dónde me he ido. ¿Entendió? Sí, no, solo. Sí, sí. Se sabe cuidar solo, miren qué grande está. Quédate aquí que yo voy a salir y no quiero que le vaya a estar diciendo su papá para dónde me he ido. ¿Sí, entendió? Juan, ¿voy a salir? No, solo. Sí, ya te puedes cuidar solo, niño. Ya estás grande. Voy a salir y no quiero que le vaya a decir a tu papá para dónde me he ido, ¿ok? Así que me voy y no vaya a estar saliendo y te quedas aquí en la casa. Sí. Y yo ya voy a regresar. Qué gusto de verte, la verdad ya me tienes mucha falta, pero aunque tienes que entenderme también, me cuesta mucho salir de esa casa cuando está Walter ahí, no puedo salir. Sí, pero es que yo no sé por qué todavía está así. Yo no lo soporto, me desesperan, así como me desespera ese niño. Es que el error fue que es muy joven, o sea, y él ya está viejo, digo, de jovencita. Aunque merece algo así, pues. Sí, así como vos. Y la verdad ya estoy cansada, yo no sé qué hacer, no sé. Sí, pero yo igual no le puedo decir nada porque la decisión, gracias a usted, no la voy a decir. Diana, ¿y vos qué haces aquí? Nada, contando a los pajaritos que pasan con él en la noche. ¿Y quién es ese bicho que está ahí? No te interesa quién es, la verdad. ¿Quién sos vos para hablarle a ella? Mira, vos no te metas, mejor andate que vos esto no te importa, no voy a hacer pase a maja. Yo estoy hablando con ella, con vos. Pero eso es cuando se le pasaron más rato a ella. Mira. Uy, no seas pésimo. ¿Y vos cómo pudiste dejar al niño ahí en la casa? Pobrecito él solito está allá, mira. Ay, ya se sabe creando. Por venirte a ver con ese hombre. Qué barbaridad con vos. Pobrecito él, quizás mi comida le ha dado. Claro que sí, si ese niño además también me tiene cansada, ya no sé qué hacer con él ni a gritos, ¿entiendes? Y aunque le jale las orejas, le puede dejar sin orejas y ya no entiende nada. Ah, o sea, es que vos sos lo que lo maltratabas a él. Ay, sí, la verdad sí, yo no lo he soportado. Qué barbaridad, hasta qué extremo has llegado vos de poner en mal al niño. Pobrecito él. Mira, ¿sabes qué? Vas a traer a la casa el montón de chirajos que tenés ahí y no te quiero ver mi escritura, ¿oíste? Ay, gracias, por favor, ¿qué me estás haciendo? Pobrecito mi niño, él solito va a estar allá. Ay, ya, te lo pongo. Ya yo le digo a tontocito de que... ¡Tontocito ya! Los dos se comportan igual, no hablas de ese papá de él. Uy, no, ya lo tengo, ya lo tengo. Ya lo tengo, ya lo tengo, Ártale. Juan, ¿me voy a salir? No, solo. Sí, 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 sí. ¿Qué tal?